Los guerreros del sur se preparan para el primer compromiso tras la reanudación del torneo de clausura el cual será este miércoles 20 de mayo cuando visiten a Grecia compromiso que se disputará a las 3 de la tarde Tras dos meses de inacción y entrenamientos más limitados por los protocolos, los jugadores se preparan Bueno, creo que nos sentimos bien, obviamente anteriormente que estuvimos entrenando en grupo nos estábamos preparando bien también, pero siempre hace falta estar el grupo completo creo que ya hoy como primer entrenamiento nos sentimos bien se dieron un montón las ganas que teníamos ya de completar el grupo y de trabajar en conjunto entonces creo que es un sentimiento general, nos sentimos bien y bueno, seguir preparando lo que viene Sí, sí, era parte de lo que teníamos ahí, verdad, la tentativa, el grupo estaba consciente que no habíamos tenido tanto tiempo para trabajar con el profe pero bueno, ya hoy entrenamos todos juntos y como dije antes, anteriormente también el profe dentro de lo que se podía iba metiendo un poco de la idea ya hoy se vio un poco más claro ya con todo el grupo completo y bueno, de eso se trata, quedan 7 partidos y el profe y el cuerpo técnico ponen todo de su parte para que cada día vayamos entendiendo mejor la idea y bueno, esperemos que el grupo esté abierto a entender la idea y a plasmarla dentro de la cancha Trabajan de la mano con el técnico Johnny Chávez Sí, sí, hasta cierto punto, si lo vemos de esa manera, pues sí, sí ha ayudado por ejemplo, en mi caso yo lo tuve en Santos, la metodología sigue siendo la misma todos sabemos que el profe es un entrenador que tiene una idea y que la plasma, no importa cuál equipo vaya es la misma idea la que sigue teniendo entonces creo que tanto de mi parte como Munguio y otros que lo han tenido anteriormente hemos tratado también de ayudar a los compañeros de compartir algunas cosas que al profe le gustan entonces creo que por ahí va también, es ser solidario con los compañeros al final es bien para todos y nosotros que ya hemos trabajado con él tratamos de compartir algunas cosas que a él le gustan también Saben que Grecia corre mucho y que defiende también por lo que están preparándose Bueno, tomando en cuenta el último partido que jugamos contra ellos que fue aquí, nos ganaron abultadamente sabemos que es un equipo con mucho ímpetu, corre mucho va muy bien al ataque, defiende bien también entonces estamos preparándonos obviamente sabemos y entendemos que va a ser un partido difícil pero esperemos que todo este tiempo que tuvimos nos permita preparar el partido de la mejor manera y volver a casa con nuestros puntos y volver a la mejor manera Gracias por ver el video